No, no, no subáis el volumen. Solo he querido dejar claro desde el primer momento que para un actor la voz es fundamental. La voz es la confluencia del cuerpo y del lenguaje articulado, porque tal como decía Seneca, los actores debían decir lo que sentían y sentir lo que decían para concordar la palabra con la vida. El campo de atracción que Alejandría presentaba hacia los que había elegido para ser sus símbolos vivientes. Muy bien. Gracias. Muy bien, sí. Exactamente lo que quería. Gracias. No me refiero solo a la voz, no, al timbre, al tono, al ritmo y todo eso, que son perfectos, desde luego. Muchas gracias. Eso es importante, desde luego. Pero yo me refiero a la lectura, ¿comprende? A cómo la palabra escrita se convierte en palabra hablada. La voz humana se clasifica musicalmente y según su capacidad de emitir notas de las más agudas a las más graves en siete categorías. Tiple, soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, barítono y bajo. El actor es un amplificador natural y aunque esté de espaldas, o agachado, o boca abajo, el volumen de su voz debe llegar hasta la última butaca de la última fila del teatro. ¿Cómo? ¿Os lo podría explicar? Pero tal vez mejor que lo haga nuestra especialista. Para una buena emisión de la voz es importantísimo que nuestro cuerpo esté relajado y también que nuestra postura corporal sea la mejor. Para empezar, tendremos los pies suaves en el suelo. También intentaremos que nuestros isquiones estén en la silla al máximo de relajados. Iremos subiendo por la columna vertebral, estirándola, y cuando lleguemos a la cabeza intentaremos tener la sensación de que flotamos, de que nuestra cabeza flota. Para las resonancias intentaremos que los músculos estén al máximo de relajados, que estén suaves. Es muy importante para que así se pueda expandir el sonido. Si hay tensión en los músculos, el sonido se quedará atrapado. Por tanto, intentaremos suavizar al máximo el sonido. Cerraremos los labios, pero abriremos la boca y proyectaremos una U en la nuca. Poco a poco iremos convirtiendo esta M en una A, en una E, en una I, en una O o en una U. Intentaremos hacer un enlace con la vocalización. Si estamos en un teatro pequeño, pensaremos en la última butaca que esté en este teatro. Y nuestra voz será así. Id con Dios, don Juan, y presumid que os amo y tengo respeto. Y si nos situamos en un teatro grande, entonces nuestra voz también la dirigiremos a la última butaca, pero se expandirá. Id con Dios, don Juan, y presumid que os amo y tengo respeto. Siempre será un esfuerzo mental, nunca físico. Para una buena articulación tiene que haber una buena tonicidad en los músculos que intervienen, ya sea la lengua o los labios. Los labios tienen que estar suaves para que se puedan mover con máxima fluidez. Y la lengua tiene que estar también un poquito trabajada para que así la articulación sea más profunda. Por ejemplo, ejercicios con la R para la lengua y ejercicios de vocales para los labios. Ra, re, ri, ro, ru. Y para terminar, solo os diré que hay dos tipos de actores a los cuales no interesará nada la lección de hoy. Los mismos y los malos actores. Hasta la próxima. Bueno. No es lo mismo. No. Esta vez ha puesto demasiada intención, demasiado sentido. Me ha querido imponer su lectura, su interpretación. ¿Le parece? Sí. Más intención. Un poco... Demasiada intención. No es lo mismo que tú. Estaba usted ahí, interponiéndose entre el texto y yo.